Los Rodis, parte fundamental de este espacio. Son jóvenes estudiantes de nueve universidades de la ciudad de más de 45 diferentes licenciaturas e ingenierías que han elegido este espacio para realizar su servicio social cumpliendo con alrededor de 520 horas en un periodo de seis meses. Hemos recibido 1,888 solicitudes para ser parte de este programa y se han capacitado tres generaciones con un total de 802 Rodis. Cada generación recibe un total de 170 horas de capacitación por académicos, empresarios, especialistas en liderazgo colaborativo, mediación, manejo de las discapacidades, resolución de conflictos, entre otros. Temas que facilitan la interacción en las exhibiciones y talleres que los hacen responsables de generar un ambiente agradable y divertido. Y sobre todo, hacer de la visita a este espacio una experiencia inolvidable con un servicio educativo completo. De esta manera, la rodadora no solo está impactando positivamente a sus visitantes, sino también el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores más jóvenes. La verdad, sí, gracias a Ser Rodi, puedo decir que también nos volvemos mejores estudiantes, mejores personas con la gente. Amor a los niños, amor a todas las personas. A diario aprendes un poco de los niños, aprendes un poco de los compañeros y sobre todo disfrutas, disfrutas cada día el convivir con niños que te dejan gran enseñanza. Incluso hace poco fui a pedir un puesto en un trabajo y pues el Ser Rodi me ayudó. ¿Por qué? Porque vieron que mi expresión era mucho mejor que la de otras personas. Nos decían que nos acostumbráramos a que nos dijeran, oiga señor, oiga señora. Y algo que me pasó muy gracioso fue que algunos niños a mí me decían, maestra, maestra. Entonces, al parecer, pues voy por el camino correcto. Primer aniversario. La Rodadora.